Al filo de las 7 de la mañana de este martes, fue encontrado el cuerpo de una persona ejecutada en la carretera que conduce a la comunidad de San Ignacio, en Fresnillo. Según fuentes policíacas, el cadáver estaba decapitado, así como amarrado de pies y manos con una cuerda. Cerca del cuerpo los uniformados encontraron un narco mensaje que iba dirigido a una organización delictiva. Personal de peritos junto con policías federales se trasladaron al lugar de los hechos para levantar el cadáver y trasladarlo a servicio médico forense, donde se le practicaría la necropsia de ley. Aún no se identifica el cuerpo, por lo que se espera los resultados que den a conocer las autoridades correspondientes. México Explorer